Hoy le compre a Putoyuzu McChicken después de tanto tío, no comprarle, ya había tardado que no le compraba nada de McDonald's, le compre un burrito Pues con un burrito la hace, se ve que le gustó pero lo que no le gustó fue la tortilla, no sé, se le metió creo que en los dils como es de harina Miren, está saboreando bien rico su mac, mac burrito Todo lo que le da un coraje, que como la tortilla se le pega en los dientes, nomás le va a estar dando ahorita vueltas Pero si se lo va a acabar, van a ver si no se lo acaba Está batallando, está luchando contra nomás sacarle lo que tiene dentro Acá ya se le escapó un pedazo de huevo, ese sí le gusta Pero lo que le quiere sacar es la carnita de adentro, no es güey No, no es güey, es perro Mírenlo Y vi yo el bandido Vaya que ya había tardado que no le compraba su burrito ni McChicken De verdad ya había tardado Hasta ahorita que le compré Tenía que como dos semanas, por ahí creo que no le compraba nada de McDonald's Y veanlos, ya es feliz Ahora, no pelo bien el huevo que se quedó ahí Con tal de sacar, se quiere sacarle la carnita que tiene adentro El burrito Pero ya, ya lo está desmembrando ya Acabó casi de sacarle Veanlo, que entrado está con su burrito Hace un rato estaba muy triste porque La verdad, lo chingué Me lo chingué Se atraviesa la calle y se queda media calle Y se sienta parte de todo media calle Y esperar a que un pinche carro se lo lleve Antier o ayer creo Se iba a pasar en una calle allá donde estábamos, donde vivimos Y mi hermana lo traía Pues no el carajo Se atravesó y un carro ya venía Y el carro, dice mi hermana Que se paró De rápido Si no, si se lo hubiera llevado Qué menso No puedo creer que es el primer perro que Veo que no sepa andar en la calle A pesar de ya los años que ya tiene aquí el bruto Pero pues lo respetan, ¿no? La gente lo respeta El problema es de que No siempre se puede respetar La gente a veces va a hablar por teléfono Texteando y no le da cuenta Cuando vean, ya se lo llevó O hay carros pesados que es difícil de De pararlos instantáneamente ¿Te acabaste tu burrito? Limpia Ándale, limpia Limpia Tu desastre Pues este es nuestro trayecto El día de hoy Vamos al norte Y después vamos al sur A dejar unos racks de Para los yulosco Ahora es La hora del agüita Eso sí no le falta aquí en el camión Su agüita Ya comió Ahora se va a refrescar ¿Verdad, puto? Te gusta, te encanta El agüita y el chicken Ay, güey Ya está muy contento porque comió Hace un rato estaba triste Como les digo Porque pues sí me lo chingué Como que Bases cochinadas Bueno Los dejo porque Voy a echar gasolina Y la misma Dónde othy